Música Música Haré mander y comer en los lugares lejanos Momento triste y amargo, ese corazón me llate Ay, yo pues seré sal, ay, me voy desconsolado Ay, yo pues seré sal, ay, me voy desconsolado El botaje se vive, baja y para otra cosa Tu proceder amorosa, mantener y la heca Tu ángaro genuica, mi amor, mi reina, mi diosa Guate en hoja nota, premio y yo jamás